Hola, 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 bienvenido, bienvenido a esta parte del vídeo, yo soy Lorena del canal Pan ASMR, muchas gracias, let's go in ASMR por esta colaboración, estoy muy encantada y espero que les guste a las personitas de tu canal y bienvenidos, y nada, espero que disfruten mucho, comencemos. Primer objetillo. Primero vamos a hacer un poquito de tapín, 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 tapín. Acompañado de Mound Sounds, como ya estoy haciendo. Esto es una lima de cuatro utilidades, no sé cómo se dice, no sé. Y también tengo esta esponjita, 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 esponjita. Miren qué bonita. Este tipo de sonido a mí la verdad que me gusta bastante, es el famoso Lit Sounds. Lorena, 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 Lorena. Esto es un cacao de labios Lo siguiente es una máscara La máscara lo típico de Lo pones en el refrigerador No sé hablar, en el refrigerador Y luego te lo pones en la cara todo fresquito Que te entra facherita Me encanta escanchar estas bolitas Bueno, escanchar es en canario Me encanta doblar estas bolitas Aplastarlas, aplastarlas, aplastarlas Lo siento por esta uña Se me ha caído, se me rompió Y mi uña también se rompió Y me ha caído, se me rompió Y me rompió Bien, aquí tengo dos bolitas una más grande que otra, muy bien Lorena ah, me llamo Lorena también para lo que son nuevos y para qué sirve esto pues cuando esté llena la bañera con agüita y tal esto lo metes en el agua y es como un efervescente, como una aspirina y suena súper guay lo tengo que hacer y luego se queda el agua súper verde con estos colorcitos tan bonitos no tengo que hacer, lo tengo que hacer y huele súper bien te pinto la carita te pinto la carita, así, así te pinto, te pinto, te pinto te pinto, te pinto te pinto te pinto la cara visual, visual, visual a ti también te gusta el ASMR visual visual, visual ¿qué les parece si hago un poquito de visual, 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 visual de sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz bueno, está un poquito en malas condiciones pero bueno, sigla, 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 sigla sigla, 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 sigla perfecto, los tienes muy bien y unos ojos preciosos, por cierto estos cubitos de hielo, la verdad es que a mí me encantan hacen un sonido bastante refrescante hielo, 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 aquí lo podéis estar viendo hielo, 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 bien un poquito de mouth sound aunque ya lo he hecho por todo el vídeo pero ahora vamos a hacer un poquito más porque sí es que no tengo esa l Bahia bueno, así se preciar y aranguas porque así ? y y y Y por último, a mí hay una palabra que me encanta, una palabra detonante Que en nuestro canal es, vamos, súper famosa por los vídeos que subimos Que es la palabra parkour Parkour, 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 parkour Parkour, 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 parkour Parkour, 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 parkour Parkour, 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 parkour Parkour, 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 parkour Parkour, 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 parkour Parkour, 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 parkour Parkour, 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 parkour Parkour, 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 hacemos parkours de Minecraft en el canal Parkour, 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 parkour Por último vamos a hacer las brochitas, 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 que no pueden faltar, no pueden faltar, no pueden faltar Si te ha gustado por favor vete a mi canal, suscríbete, me haría muy feliz comentando también que vienes de parte de la colaboración de Les Cousin ASMR Y nos vemos en el próximo videito, 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 videito